Duhamel desde Puerto Rico. ¿Contento está Duhamel? En Pablo. Bueno, qué bien. Recordemos que tiene su éxito que se llama Medallo, Medallo, Medallo. ¿Hace cuánto sacó esa canción Medallo, Duhamel? Hace 12 días. ¿12 días? Ah, hace poco, está nuevecita. Sí, sí. ¿Y cómo van las visualizaciones, las reproducciones? No, todo bien, gracias a Dios. Excelentemente bien. Sí, todo el mundo que la quiere ver me puede buscar en YouTube como Duhamel Oficial y darle para llamar al video. Duhamel Oficial, así lo encuentran en YouTube. Y en todas las plataformas, en Instagram y todo. Listo. Excelentemente bien. Bueno, qué chévere tenerlo acá, mi estimado Duhamel. ¿Duhamel es un nombre artístico o también el de nacimiento? El de nacimiento es Ian Duhamel. Yo le quité el Ian y me quedé con Duhamel. ¿Cómo es el nombre completico entonces? Ian Duhamel. Ian Duhamel. Ian Duhamel. Como complication, ¿no? Sí, un poquito. Duhamel, bueno.